En Baray somos pioneros en inducción. Y llevamos más de 25 años innovando en este campo en colaboración con la Universidad de Zaragoza para fabricar placas como estas. ¿Estarán satisfechas las personas que las usan? Sí, nos vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, soy Javier. Muy bien, bien. ¿Son mis hijos? ¿Sabes, Javier, lo que más me gustó de la placa? Y los cinco niveles que tiene para el control de temperatura. Y cuando alcanza el rango que le ha seleccionado, pues ahí lo va manteniendo. Quiero saber aquí la cuestión es si la comida está buena, que tiene más mérito. ¿Los cocineros la materia prima o la placa? Yo creo que es un tema. Eso es lo que se llama el booster. Y eso está preparado precisamente para dar todavía más rapidez cuando se quiere hervir una cantidad de agua. ¿Cómo os va este diámetro de 32 centímetros? A mí tiene una ventaja muy grande. Y es que cuando vienen los chavales todos, este de 32 nos permite hacer una grande. Si estamos los dos solos, tienen una pequeñita y nos arreglamos perfectamente. Bueno, es la primera vez que vemos cómo funciona una cocina en casa de un usuario. Y nos están explicando ellos mismos cómo funciona. Es un orgullo. A mí lo que me gustan son los anuncios de Balay que sale. ¿Es verdad que es la gente de aquí o...? Es cierto, es cierto. Cada vez que lo dicen me pones carne y gallina. Que no son actores, que no tienen por qué fingir. Son porque lo sienten verdaderamente ellos. Un poquito de mí está en esta casa y quizás en la tuya. Gracias por el asunto. Sí, como el partido.